Si no rompió el amor de tanto usarlo, de tanto abrazo roto, sin medida de darnos por completo a cada paso, se nos quedan las manos, un buen día se nos rompió el amor, aquel tan grandioso jamás pudo existir, tanta belleza, las cosas tan hermosas, duran poco, jamás duró una flor, dos primaveras, y no duró este amor, por mucho tiempo nos devoramos vivos como fieras, jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega, aunque no quieras, y una mañana gris, al despertarnos, si no rompió el amor de tanto usarlo, si no rompió el amor de tanto usarlo, y no duró este amor, por mucho tiempo, jamás duró una flor, dos primaveras, y no duró este amor, por mucho tiempo, jamás duró una flor, dos primaveras, nos devoramos vivos como fieras, jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega, aunque no quiera, y una mañana gris, al despertarnos, que no rompió el amor, que no rompió el amor, que no rompió el amor, y una mañana gris, al despertarnos, un marido, por mucho tiempo, jamás duró una flor, que no rompió el amor, que no rompió el amor, de tanto usarlo, de no usarlo, ¡Gracias!